Reza Emilio Kuma Hola a todos. Me llamo Reza Emilio Kuma. Soy escritor, profesor, periodista y filantropo. Soy canadiense, de nacimiento. Viví en España unos 15 años y llevo los últimos 10 años de mi vida viviendo en este maravilloso país, México, de los cuales 6 aquí en Cozumel. Desde hace más o menos 6 años me dedico expresamente a lo que es la promoción de mis libros. Me he dedicado a círculos de lectura, presentaciones, conferencias. He presentado en su gran mayoría en España, en Colombia y por supuesto en México. He realizado más de 200 presentaciones en un centenar de ciudades. También pues soy periodista. Trabajo para varias revistas como freelance y principalmente escribo acerca de la política, de la historia y hago reseñas para escritores nobles que no son muy conocidos para ayudarles con la promoción de sus libros. Ahora voy a hablar un poco acerca de por quién me califico como filantropo. Cuando me refiero a filantropo, hablo de mis trabajos sociales. Yo desde los 16 años trabajaba en Big Brothers en Canadá. Y cuando estaba en España, yo me vinculaba y apoyaba a varias asociaciones como Ayuda en Acción, a padrino a una niña en Mali, en África. Acnur, que trabaja con los refugiados. Y aquí en México pues trabajo en cosas más directas con las poblaciones y con los alumnos y con los jóvenes. Quería hablar expresamente de los círculos de lectura que yo realizo en todo México. Aparte de los círculos, también conferencias acerca de motivación e inspiración. He trabajado en conjunto con varios ayuntamientos y instituciones gubernamentales en México, principalmente en Oaxaca, Puebla y Zacatecas. Lo que yo propongo siempre son estos círculos para tener una cercanía con los alumnos. Entonces, he realizado estos círculos en estos estados a través de las instituciones, de los gobiernos, en comunidades indígenas, en escuelas de barrios muy marginados, en la sierra, en poblaciones que están muy alejadas de las grandes ciudades. Para mí es muy importante devolver algo a México. Entonces, desgraciadamente hay un porcentaje de la población de México que no tienen los recursos para comprar un libro. Por lo tanto, no leen. Simplemente no leen. Yo me acuerdo perfectamente de una conferencia que yo di en una población indígena, a una hora más o menos perdida en la sierra, a una hora de Huatulco. Y me acuerdo que había más o menos 300 alumnos en esta plática. Y les pregunté, ¿cuántos leen? Y ni una persona levantó la mano. Entonces dije, ustedes no tienen que ser tímidos. Solo quiero saber cuántos de ustedes leen. Nadie levantó la mano. Entonces, en ese momento el director de la escuela se me acercó y me dijo, es que no tenemos una biblioteca. Aquí no hay tiendas, no hay librerías, no hay bibliotecas. Entonces, estamos esperando donativos. Porque aquí no tenemos recursos. Entonces, yo desde entonces he trabajado con muchísimas escuelas porque me he dado cuenta que es sumamente importante la financiación. Porque si no hay hábito y tampoco hay financiación y los escritores tampoco estamos dispuestos a poner de nuestra parte y los gobiernos tampoco. Esta gente nunca jamás va a tener la oportunidad de poder leer un libro. Y por eso para mí es muy importante los círculos. No solamente con los gobiernos. También he trabajado muy de cerca con los clubes de rotarios. Principalmente en Cancún, en Puebla, en Huatulco, Oaxaca. Porque no solamente con los círculos. También hemos trabajado con vacunas. He hecho varias donaciones para pacientes de cáncer también. Entonces, siento que cuando a ti te va bien y hay mucha alegría, pues eso hay que compartirlo. La propuesta, lo que yo estoy ofreciendo a ustedes, es realizar algunos círculos de lectura aquí en el estado de Quintana Roo. Yo entiendo que la beca es de siete mil pesos. El costo de este libro, mil besos, son doscientos ochenta pesos. Y creo que son veinticinco libros, que son los siete mil pesos. Ahora, con esos veinticinco libros, que son siete mil pesos, los tres mil pesos. Lo que estoy ofreciendo es realizar círculos de lectura en línea con cualquier institución en el estado de Quintana Roo, con la ciudad que sea. Y si ustedes me permiten, también estoy dispuesto a realizar estos círculos con taller también. porque sería análisis de trama, de personajes, de narrativa, de estilo. También realizar estos círculos presenciales. Pero eso ya depende de ustedes, que ustedes me indiquen si prefieren que se haga en línea o si se hace en forma presencial. ¿Y por qué los círculos de lectura? ¿Por qué propongo esta dinámica, esta actividad? Antes de empezar a dedicarme a esta profesión, que es la escritura, yo siempre he sido maestro y docente en primaria, secundaria, prepa, universidad también. Y lo que me he dado cuenta es que cada vez, desgraciadamente, los alumnos de hoy en día están perdiendo dos facultades sumamente importantes. Número uno, que es obvio, es su capacidad de asimilar ciertos textos y la reacción. Y número dos, la inspiración y la imaginación. Entonces, vamos a lo primero. Yo antes trabajaba en la Universidad del Mar, que es una universidad que está basada en las carreras de ciencias marítimas, biología marina, acuacultura. Y los alumnos siempre me decían, Reza, ¿para qué necesito saber leer? ¿O para qué necesito saber escribir? Si estoy trabajando en el gremio de ciencias, por ejemplo, o yo quiero ser biólogo. ¿Para qué necesito leer sobre todo una novela de ficción? ¿Para qué me sirve? Muy fácil. Me acuerdo que impartía una clase acerca del impacto negativo de los cruceros. Entonces, saqué un artículo sencillo de una página y dije a mis alumnos, lo único que ustedes tienen que hacer es leer el artículo y mañana vamos a debatir lo que son las consecuencias negativas de los cruceros. Nada más. No hay más tarea. Entonces, el día siguiente esperaba que los alumnos participaran de una manera positiva en esta dinámica y no participaron. Solo hubo silencio. Entonces, me preguntaba, digo, pero a lo mejor el tema no es interesante para ellos. ¿Qué pasa? Y como tenía mucha confianza con los alumnos, me confesaron y me dijeron, profes, que no leímos el artículo. Y digo, pero ¿por qué no? Es solamente una hoja, eso se puede leer en cinco minutos. Y todos reconocieron que tenían problemas leyendo el texto. O sea, estamos hablando de alumnos de 18, 19 años, que se supone que están en una carrera universitaria y no podían leer un artículo de una página. ¿Por qué? Porque han perdido por completo esa facultad de asimilar datos de un artículo, o de una narración, o de una simple lectura. Porque ya han perdido lo que es el hábito de la lectura. Entonces, ¿qué es lo que ofrecen los libros? Muchas cosas. Vocabulario. Nos mejora lo que son nuestras técnicas de reacción. Y sobre todo, asimilar información. Si tú no has leído un libro en más de cinco años, de diez años, ¿cómo vas a ser capaz de asimilar la información de un texto? Un libro de texto. Un libro que está basado en esta carrera, que son ciencias marítimas. Específicamente hablando de los impactos negativos de los cruceros. Ese es un problema. Número dos. La inspiración. Les voy a poner otro ejemplo. Estoy en otro colegio. De hecho, aquí en Cozumén. Y les estoy enseñando cómo se hace un ensayo de cinco párrafos. Entonces, lógicamente, para los que quieren empezar a aprender a escribir un libro, no se empieza con el libro. Se empieza con lo más básico, que es un ensayo de cinco párrafos. Entonces, yo les expliqué que el primer paso es, pues, ya tenemos el tema o la temática. Vamos a hacer algo que se llama tormenta de ideas. Entonces, me acuerdo perfectamente que la temática era racismo. Entonces, escribí racismo en el pizarro. Y les dije, ok, vamos a hacer una tormenta de ideas. Silencio. Bueno, tormenta de ideas no es simplemente palabras relacionadas al racismo. ¿Qué piensan ustedes? Hay miles de cosas, ¿no? Blanco, negro, prejuicios, violencia, agresión, ignorancia, cualquier cosa. Tampoco. Entonces, al final, ¿qué es lo que hicieron todos mis alumnos después de un minuto de silencio? Sacar sus iPhones. Porque ellos necesitaban escribir racismo en Google para buscar palabras. Cuando uno escribe un libro, un autor se siente inspirado y tiene que tener imaginación. Entonces, hay mucha gente que me dice, pero tú has nacido con esa imaginación. Yo no podría escribir un libro como Mil Besos de la trapecista. Digo, porque leo muchísimo. Y es lo que digo en todas mis conferencias. Lo más importante para poder inspirarte en cualquier gremio, en cualquier campo, es la lectura. Porque la lectura no solamente te inspira, te llena de datos y de contenido. Te lleva a otro mundo. Por ejemplo, el ejemplo de Mil Besos del Sueño Mediterráneo. Es un libro que viajas por todo el mundo mediterráneo. Estamos hablando de Palestina, de Egipto, de Jordania, de España, de Italia, de Grecia. Realmente, en este libro, yo te llevo de la mano y te llevo a estos sitios. Para que tú puedas percatar de los sabores y los olores y las percepciones de esos países y esas grandes ciudades del Mediterráneo. Lo bueno de Mil Besos también es que su desenlace transcurre aquí en México, principalmente en Oaxaca. Entonces, yo ofrezco estos círculos de lectura. Es una dinámica que he realizado en España, en Zacatecas, en Oaxaca, en Puebla. Me encantaría hacerlo aquí en Quintana Roo. Nunca lo he hecho en este estado y me encantaría hacerlo. Yo soy su servidor. Yo soy cozumeneño. De hecho, yo participé en la Fer del Libro de Cartagena de Indias en Colombia hace un mes y medio. Y no me dijeron, o sea, no me clasificaron como canadiense ni español mexicano. Porque llevo los últimos diez años de mi vida aquí en México, de los cuales seis aquí en Cozumel. Estoy enamorado de esta isla y me encantaría poder trabajar con ustedes y hacer más cosas en conjunto. Espero que vean mi solicitud como algo práctico, algo fructífero. Siento que no es una gran inversión. Siete mil pesos por veinticinco libros. Y con esos veinticinco libros yo estaría dispuesto a hacer cinco, seis, siete círculos donde ustedes me digan. Yo soy su servidor. Y muchísimas gracias por su oportunidad. Un gran abrazo. 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 Entonces, ¿por qué mil besos? Es un romance. Se trata de un joven que tiene una infancia algo perturbada. Y por lo cual se refugia en sus sueños. Hasta tal punto que los sueños se entrelazan con su realidad. Entonces es cuando se desata la locura, ¿no? Entonces, el libro es como una auténtica montaña rusa, pero desde luego es para todos los públicos. Es una historia muy tierna, muy bonita. Ha gustado muchísimo tanto en España como aquí en Latinoamérica. Y al ser para todos los públicos, yo he hecho varios círculos de lectura con gente de 65, 70, 75 años. También he hecho círculos de mil besos en Puebla con universitarios. También tengo muchos seguidores de este libro que tienen 14, 15 años. Entonces, al ser apto para todos los públicos, creo que sí, sería el libro para hacer el círculo. Y si me permiten, me gustaría leer un pequeño fragmento de este libro para que tenga una idea de qué se trata. Solía despertarme por las noches cuando ella estaba dormida solo para contemplar su belleza. Podía permanecer así durante toda la noche. Me preguntaba por qué una bella como ella solo existía en los sueños. Su silueta comenzaba a parpadear. Contemplaba su rostro, pero se esfumaba. Solo ver una luz dorada. Me encontraba preso de la confusión e ignoraba que vivía entre el sueño y la realidad con ella. No sabía si tenía problemas en asumir su existencia, pero todo me parecía como un sueño todavía. Oscilaba entre mis fantasías y la realidad del mundo terrenal. Y así me encontraba muchas noches. Cuando ella se levantaba por la mañana, yo fingía que estaba dormido, a pesar de que, en realidad, estaba toda la noche en vela observándola, con pánico de que se desapareciera. Por las mañanas, el estor siempre estaba subido a medias, de manera que penetraban los primeros destellos por todo el dormitorio, y así contemplaba el amanecer reflejado en su rostro. Observaba cómo incendía en el extremo de su barbilla, y cómo la luz, poco a poco, vencía la sombra hasta que toda su cara quedaba iluminada por el sol. Le envolvía al cuerpo el azafranado manto del alba, con cuya luz se le abrían los ojos, y se despertaba como una flor, preciosa, brotando por la mañana. Se arreglaba para ir al refugio de animales, como decía cada día, pero antes de irse, se sentaba a mi lado en la cama, mientras aún estaba acostado, y me besaba la frente. Y yo extendía el brazo para tocarle la cara, deslizando mis dedos por sus mejillas, como si fuera el cristal de una ventana. Pero, ¿qué haces? ¿Por qué siempre me tocas la cara así? Solía preguntarme. Nunca fui capaz de decirle la verdad. Que yo lo hacía para comprobar si existía de verdad, o si se era un reflejo de mi sueño. Entonces, lo que yo digo, que Mil Besos es un libro de muchos sueños, muchas quimeras, muchas ilusiones, también desilusiones. Entonces, espero que les haya gustado este fragmento, y espero poder compartir más, y con más alumnos y más personas de aquí en Quintana Roo, en estos círculos de lectura que yo propongo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo.